Bueno muchachos, vamos a ver otro video de superficie, de polígonos y vamos a ver un poco algunas aplicaciones a la vida real Ok, acá tenemos polígonos que hemos visto antes, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es triángulo, que tiene tres lados cuadrado, tiene cuatro pentágono con cinco hexágono seis heptágono siete y octágono ocho y todos están dentro de una circunferencia Ok, acá podemos ver la pelota que si se fijan en estos cuadros son hexágonos Ahora, recordemos que como es una pelota no puede ser una superficie plana porque es una pelota, la pelota es una esfera Entonces es un cuerpo redondo pero sí, cada uno de estos cuadros tiene forma de hexágono aunque está un poco curvo, ¿verdad? Ok, veamos otra figura que yo les quería mostrar Miren esto Estos son juegos de niños Juegos de niños Aquí tenemos dos niños jugando Y este es uno, un pentágono tenemos acá porque tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Disculpen, es un hexágono Entonces aquí podemos ver un hexágono y este, aquí también, este jueguito de niños en forma de hexágono Entonces, vean una aplicación de las figuras que estamos estudiando así como los polígonos Veamos otro, otro que tengo acá Miren estas dos fotos Acá tenemos un hexágono formado por triángulos Y aquí tenemos varios hexágonos De hecho son siete hexágonos de diferentes colores y hay un hexágono mayor Entonces como tarea les voy a dejar que puedan reproducir esta figura de acá Lo que van a hacer son Triángulos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Triángulos, rectángulos Recuerden que rectángulos porque tienen este ángulo de acá que mide 90 grados Entonces van a hacer Triángulos, rectángulos Y después con eso van a formar un hexágono Así como aparece en esta figura de acá Bueno niños, esa es la tarea que les dejo Espero que este video les haya ayudado a ver los polígonos desde otro punto de vista Vean que interesante este jueguito Que está acá y este otro Y niños recuerden Estudiar y hablar Conversen sobre los polígonos Vean puntos de vista diferentes Hablen cómo encontrar el área Cómo encontrar el perímetro Hablen con sus compañeros